La roca fría del Calvario Se ha oculto en negra nube Por un sendero solitario La Virgen Madre sube, camina Y sus labios de hielo besan el suelo Donde enroboja una flor En su pecho naceraba Se han clavado las espinas del dolor Su cuerpo vacilante Se dobla el peso de la pena Pero sigue adelante, camina Y sus labios de hielo besan el suelo Donde flota una flor En cada gota de sangre Derramada por Jesús el Redentor Sombra peregrina Emblema del dolore ciolú Camina, camina, llorosa La madre dolorosa del Redentor Camina, camina, llorosa del Redentor Él ha muerto en la cruz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.